La poesía planea sobre la vida, fulgales de otros mundos. Te estalla en los ojos, también estrellas de agua, secadas en la cara de la infancia. Cuando rendidos, vuelven los ángeles, ya sin sal, sin alas. Y tú, intentas coger sus sombras, colgajos en las cuerdas de tender, las palabras, la hora que más quisieras revocar, los muertos que te suben por las piernas, aunque llenes la noche de palomas blancas, esperando una chispa de fuego que te encienda el cueva. Gracias. Ahora, Lichia Arboban, que hacía sido alumna del Centro de la Organización Lingüística de Tarragona, si es plau, llegirá el poema Ambassari, que es la seva llengua. Es una de las moltes llengües que es parla en el Senegal. Cuando lo diguis. El Tenguística de Tarragona. En el centro, Lorsana Pinter, o Pinter, perdón, llegirá el poema en romanés. Poezia, rásfirá, lutín de peste viață, licare din alte lungi îți sparge în ochi stele de apă, uscate pe plaja copilării, când istovițe întorc îngerii, fără sare, fără aripi, și tu încerci să le prinzi umbrele, fâșit de tesutul pe sfor de întins cuvinte. Ora când cel mai mult ți-ai dori să revoci morții, care-ți urcă prin picioare, chiar dacă umpli noaptea cu pământ el alb, așteptând o scânteie să-ți aprindă poemul. La Nerea Pesteguia, del Centre de Normalizació, llegirá el poema en euskera. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!